Las polémicas en torno a Kiko Rivera parecen multiplicarse. Después de que Universal haya cancelado su contrato con el hijo de Isabel Pantoja, el sevillano protagonizó una polémica entrevista en lecturas el miércoles 2 de febrero, que tuvo consecuencias apenas unas horas después de su publicación, la visita de Rivera a la casa de Secret Story, la casa de los secretos fue cancelada esa misma noche. Kiko Rivera en su visita en la primera edición de Secret Story Carlos Sobera fue el encargado de dar la noticia al comienzo de la tercera gala, en la que se suponía que el sevillano tal y como se anunció en la cita del domingo 30 de enero, ingresaría en la casa para pasar varios días con los concursantes, algo que finalmente no ocurrió. El domingo os anunciábamos que estaba previsto que Kiko Rivera entrase en la casa, pero esta mañana se publicaba en una entrevista en exclusiva con el hijo de Isabel Pantoja. Sus declaraciones han resultado polémicas y han hecho que tanto la productora como Mediaset hayan decidido cancelar la visita, comunicó el presentador. La noticia llegaba después de que Rivera, entre otras cosas, hubiera asegurado que pegué a mi hermana una vez cuando quiso cortarse las venas, al igual que aseguró de Isabel Pantoja que no la considero mi hermana. Me da igual lo que le pase. Asimismo, el sevillano también expuso los supuestos intentos de quitarse la vida por parte de su madre. Toda una lista de declaraciones que fueron duramente criticadas tanto dentro como fuera de la vida. Kiko Hernández comunicaba entonces que había hablado con Rivera, quien se encuentra en el ave y en breve regresa a su casa de Sevilla. Se arrepiente de algunos comentarios que se han hecho en esa publicación y seguramente pedirá disculpas a su hermana, aseguraba el colaborador. Hernández incluso desveló la posibilidad de que el sevillano lanzara un comunicado o pedir disculpas por algunas cosas que se han podido malinterpretar de la exclusiva. Unas declaraciones a las que Hernández ponía punto final al asegurar que las consecuencias importantes las va a ver el público en poco rato, en dos horas. Blanco y en botella, lo que ya daba pie a intuir que tenía algo que ver con su inminente ingreso en Secret Story. Gracias. 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 Gracias.